Bueno, pues vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de crisis y vamos a hablar del evento, un evento importante que se va a celebrar en Canarias. Ya habíamos hablado con Alberto Chananeiro, especialista en lo que es formación de traders, de lo que es análisis económico y ya iba a realizar, dentro de muy poco, el día 5 o 6 de marzo, un gran evento, crisis 2022 en Madrid. Bueno, pues ese evento, ese evento de crisis 2022 se va a celebrar también en Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a Alberto Chananeiro. Alberto, saludos. Muy buenas, Carlos. Saludos. Bueno, pues va a haber también evento en Canarias, evento en Madrid y evento en Canarias. Eso señala de que ha habido muchas personas que se han inscrito ya en el evento de Madrid. Sí, en Madrid la verdad que rompimos las expectativas de plazas, es decir, lo que esperábamos para marzo lo habíamos cubierto ya en diciembre, a las dos semanas de abrir las inscripciones. Y bueno, tal fue el éxito que también mucha gente desde Las Islas Canarias había contactado que si había un evento próximamente. Y al final, bueno, fueron tantas personas que decidimos hacer una segunda edición del mismo evento, evento crisis 2022, pasarlo de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria para el sábado 19 y domingo 20 de marzo. Dos semanas posteriores al evento que hagamos en Madrid. Y en este caso, podremos entonces disfrutar de ese evento crisis 2022 en Las Palmas de Gran Canaria porque va a ser exactamente igual. Sí, va a ser exactamente igual. Los mismos días, las mismas horas, la misma temática y orientado 100% a cómo poder sacar dinero de la próxima crisis financiera que va a llegar, que prácticamente calculamos que se puede iniciar ya a finales de marzo, cuando se inician las subidas de tipos de interés por parte de Estados Unidos. Eso ya no es algo que digamos nosotros que puede ocurrir. Es algo que ya el Banco Central Europeo, el Banco de la Argentina Federal Americana, ya lo ha decretado en marzo. Van a empezar a subir tipos de interés. Y la clave de esto es que cómo reaccionan las bolsas cuando se suben los tipos de interés. Bueno, pues las estadísticas nos vienen a decir que en los últimos 50 años, cuando se suben los tipos de interés, los próximos seis meses suelen ser muy negativos para las bolsas. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que se encarece el precio del dinero, es decir, que los préstamos salen caros, a la gente se le endurece la hipoteca. Y en toda esa tormenta tenemos que tener en cuenta que se gana dinero en las bolsas de una manera muy sencilla que vamos a explicar en este evento y que, repito, es un evento para todo el mundo. Es un evento para que todo el mundo pueda, que no sepa economía, que no sepa trading, pueda aprender a manejar su dinero y no influya aquí que uno tenga una alta cantidad de ahorro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en los anteriores eventos nos vienen personas para invertir mil euros, dos mil euros, cinco mil euros. No es necesario tener una gran cantidad de dinero para sacarle dinero a la bolsa. En ese aspecto hay que destacar una cuestión, que puede perfectamente cualquier persona sin importar el capital. Me gusta incidir en eso porque evidentemente es algo que mucha gente a lo mejor no entra a invertir porque piensa que para invertir hay que tener mucho capital. Exacto. Es decir, esto normalmente suele ser uno de los hándicaps que mucha gente dice yo no me meto en la bolsa porque no tengo mucho ahorrado y para invertir dos mil, tres mil euros no invierto. Y es un error. Primero, porque justamente las estrategias que vamos a explicar son estrategias para que el capital se pueda multiplicar por cinco o diez veces, independientemente, y aquí viene lo importante, independientemente del capital. Es lógico que una persona que invierta más dinero va a poder ganar más dinero, pero no implica eso que una persona con menos dinero no pueda ganar la misma rentabilidad. Es decir, que una inversión donde nuestro capital puede multiplicarse por cinco, es decir, una inversión de mil euros, convertirlos en cinco mil o seis mil, y el que invierte diez mil puede sacar cincuenta o sesenta mil euros, es exactamente igual la estrategia. Lo único que una persona pone más capital, la otra pone menos. Pero no por ello el que pone menos quiere decir que vaya a ganar porcentualmente menos. Y eso es algo que voy a explicar de cómo poder aprovechar en esta crisis, porque hay que tener en cuenta que las crisis tienen dos fases. Una, la creación de la crisis, es decir, el derrumbe de los mercados, el movimiento de alguna manera malo para la economía, miedo en los medios de comunicación, y luego, posteriormente, cuando ya está el miedo en la sociedad, viene la época de la recuperación bursátil. Es decir, cuando la economía se recupera, cuando las bolsas suben y suben siempre muy anticipadamente a la economía, y ahí, en esa formación de V, es decir, momento de caída, momento de subida, tenemos dos momentos para ganar mucho dinero en los mercados, igual que hicimos en el 2020, aprovechando el COVID, exactamente este 2022 nos viene uno de los mejores momentos del siglo XXI, porque recordemos que este año van a empezarse a subir los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos, Inglaterra ya empezó, y hacía más de 10 años que no se movían. Por tanto, esto es un acontecimiento que va a repercutir, lógicamente, a nivel mundial. Pues ese es un tema, evidentemente, muy interesante, porque podemos ganar en un momento de crisis, algo que a mucha gente le cuesta entender, que se pueda ganar en momentos de crisis. Y, bueno, eso se va a ver ahí también. Otra cuestión, aparte de ganar en momentos de crisis, también proteger nuestras inversiones. También se va a ver en este... el 19 y el 20 de marzo, en este curso, ¿no? Exacto, es decir, una parte es aprender a rentabilizar nuestro dinero, pero antes lo que se va a ver es cómo protegerlo. Es decir, cualquiera que tenga unas acciones, o que tenga unos ahorros en el banco, y que diga, ¿cómo puedo protegerlo? Meterlo bajo un colchón no funciona. No funciona porque tenemos una cosa que se llama inflación. De hecho, hemos llegado, y la gente lo puede estar viendo. Estamos pagando la gasolina, el diésel más alto de los últimos años. Estamos pagando el precio de la electricidad más alto de los últimos años. Los bancos no nos dan dinero en renta fija, no dan ni el 0,1%. Entonces, cuando una persona entiende ahora que hace 20, 30 años, hombre, lo dejabas en renta fija, te estabas rentando un 3, 4 al año, y los precios subían al ritmo de 1, 2, uno decía, bueno, dejarlo ahí en un banco era una opción. Ahora no. Ahora dejarlo en un banco quieto es estar perdiendo un 6% al año de nuestra riqueza, que es una velocidad de empobrecimiento muy rápido. Por tanto, vamos primero a ver cómo una persona primero puede proteger su dinero. Es decir, si el ritmo de precios de los bienes que compro en el supermercado suben a un 6, 7% al año, yo necesito a mi dinero, a mis ahorros mínimo, que crezcan un 6 o 7%, porque si no consigo eso, estoy perdiendo dinero, me estoy empobreciendo, a pesar de estar trabajando. Eso es lo que vamos a ver de cómo, primero, evitar el efecto de la inflación. Y segundo, una vez que ya sabemos cómo proteger nuestro dinero, oye, aprovechémonos de estos acontecimientos que va a haber, que va a haber derrumbes en las bolsas, va a haber subidas en ciertos mercados como en las materias primas, y entendamos por qué va a ocurrir una cosa u otra para con ello que nuestro dinero podamos duplicarlo o triplicarlo en prácticamente un año. Algo que, visto normalmente en el sistema bancario, no hay producto que nos lo pueda dar. Bueno, vamos a recordar lo que va a ser, si te parece, Alberto, la cronología de este evento Crisis 2020 en las Palmas de Gran Canaria. El sábado 19 comenzará el evento a las 10 y en una jornada, en la mañana, pues se va a hacer ese análisis económico y los peligros de la crisis, cuáles son los motivos y causas que pueden provocar una crisis financiera. Ese va a ser el contenido de la mañana. Exacto, es decir, el primer bloque van a ser tres bloques. El sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. En el sábado tendremos, de forma adicional, una comida con todos los alumnos para tener una sesión de networking, resolución de dudas, y bueno, un momento también distendido. Y el domingo también tendremos un coffee break de relax para, bueno, tomarnos un café y charlar sobre opiniones, que es decir, que los alumnos también puedan hacerme preguntas y estamos compartiendo cualquier tipo de duda. El sábado por la mañana, primer bloque, vamos a explicar para que todo el mundo entienda qué va a ocurrir en la economía, qué va a ocurrir cuando Estados Unidos empiezan a subir los tipos de interés y cómo va a repercutir esto en nosotros, en Europa, en España. Eso es lo primero, para que tengamos, de alguna manera, cómo la economía realmente se mueve como si fueran unas agujas del reloj. Cuando empieza el minutero a moverse, luego se va a mover la aguja de las horas. Entonces nosotros vamos a, de alguna manera, anticipar. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a ver en ese momento qué tipo de herramientas, y eso lo haremos el sábado por la tarde, qué tipo de herramientas tenemos a nuestro alcance, todos nosotros, para invertir en los mercados. Cómo poder ganar cuando el mercado baja, cómo poder ganar cuando el mercado sube, o cómo directamente proteger, supongamos, unas acciones o un dinero que tengo en un banco para que no me pierda dinero cada año. Esas herramientas las vamos a ver el sábado por la tarde y el domingo, que viene ahí, el plato fuerte del evento, voy a desvelar las estrategias que voy a aplicar para esta crisis 2022, de qué voy a actuar en el inicio de la crisis, cómo voy a usar yo a invertirme dinero para que todos los asistentes puedan entender y copiar mis estrategias. Y luego la segunda parte va a ser qué estrategias voy a utilizar una vez que ya llegó la crisis para aprovechar la recuperación económica. Y este evento, este evento Crisis 2022 en las Palmas de Gran Canaria, Alberto, tiene plazas limitadas al ser un evento VIP, ¿no? Sí, siempre son plazas limitadas en este tipo de eventos por una razón. No son conferencias, son eventos formativos de pocas plazas porque la idea fundamental es que todos aquellos que les interese rentabilizar su dinero puedan, no solo venir aquí a aprender las estrategias, sino que salgan del evento con todas sus dudas resueltas independientemente de lo que sean. Es decir, yo en ese aspecto daré mi método, el método Chang que voy a utilizar para rentabilizar el dinero en la crisis, pero en ese tipo de eventos también voy a resolver las dudas de todos los alumnos que tengan porque al fin y al cabo cada persona tendrá una situación financiera, unas características determinadas que querrán resolver y vamos a explicar cómo adaptar a cada una de esas personas eso. Por eso van a ser plazas muy limitadas y el evento en las palmas de Gran Carraria. ¿Y cómo puede una persona que nos esté escuchando en este momento reservar o adquirir una plaza para este evento? Bien, tienen por un lado mi correo electrónico donde vamos a dar toda la información a la gente albertochanganeiros arroba hotmail punto com repito albertochanganeiros arroba hotmail punto com y también tienen en todas mis redes sociales mi twitter arroba neiros chang o en instagram albertochang y van a tener toda la información de este evento que simplemente enviando un correo con su nombre e indicando evento las palmas le vamos a dar toda la información y hay que tener muy importante que todos aquellos que reserven su plaza en este mes de febrero van a tener un descuento en el precio el evento es el 19 y 20 de marzo pero aquellos primeros que ya reserven evento en febrero tendrán un descuento así que bueno pues hay que aprovechar para coger ese descuento para el evento antes de que termine este mes de febrero hay una cuestión también importante que lo comentamos antes de pasada y es de los eventos que realizó Alberto Chan en 2019 bueno pues la rentabilidad que algunos de los asistentes a esos eventos que se realizaron en la isla de la toja sacaron y fue una rentabilidad bastante alta con poca inversión haciendo después efectivo pues esas estrategias que en ese evento dio Alberto Chan sí en efecto de hecho en la información que puedan solicitar todos nuestros radio oyentes van a haber personas que asistieron al evento de la toja 2019 cuando estamos advirtiendo que en el 2020 venía una gran caída bursátil caída que llegó en forma de crack bursátil cuando se inició la pandemia del COVID esto lo habíamos advertido la caída en bolsa en julio del 2019 y ese evento lo habíamos comentado lo habíamos de hecho compartido en medios de comunicación y hubo gente que asistió a ese evento gente que vinieron incluso desde Perú desde Panamá desde Miami exclusivamente al evento de la toja y que repito inversiones de menos de 5.000 euros se transformaron en 104.700 euros uno de nuestros alumnos de mayor rentabilidad que obtuvo repito inversión de menos de 5.000 euros transformado en 104.700 euros aprovechando la gran caída que de hecho fue la mayor caída de la historia en el IBEX 35 en la bolsa española eso nos hace una idea de ver el potencial que tenemos en ese tipo de estrategias porque son estrategias donde el mercado nos da un escenario increíble normalmente no se suele dar una vez más cada 10 años y este 2022 viene por ello y lo segundo el hecho en sí de que esas estrategias valen independientemente del capital que uno quiere usar bueno pues realmente pues uno va a rentabilizar ya no solo los ahorros sino también bueno pues el costo evidentemente de lo que es este evento ya no calculamos ya no solo lo que es la cuestión monetaria sino que es lo que es la cuestión también de conocimiento porque se sale también con unos conocimientos muy importantes después de este fin de semana efectivamente es decir ya no solo es un tema de cómo rentabilizar el dinero sino que uno va a entender realmente cómo funciona la economía va a entender la interpretación de cuando se habla en las noticias que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés un 0.25 pues es decir entender esto que implica cómo puedo ganarle dinero a esto y de alguna manera pasar al otro lado al otro lado de los mercados de ser un oyente de esa noticia a ser un inversor que le gana dinero esa noticia esa es la clave fundamental de este tipo de eventos me gusta me gusta esa frase final y con ella pues nos quedamos recordar en este caso en Canarias tenemos la oportunidad de tener este evento crisis 2022 será si no me equivoco el cuarto evento que realiza Alberto Chan los dos anteriores en La Toja en Madrid a principio de marzo y el día 19 y 20 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria Alberto ¿alguna cosa más? nada más simplemente comentarles que como decía que es un evento de plazas limitadas y que aquel que quiera informarse que aproveche el tiempo porque normalmente con semanas de antelación suelen estar las plazas cerradas y por eso os digo 19 y 20 de marzo el evento pero por ello vamos a poner un descuento en febrero ¿y recordamos el correo electrónico y el sitio para hacer esa reserva? sí información en albertochaganeiros arroba hotmail.com pues Alberto muchísimas gracias muy buena noche buenas noches